Hola amigos, soy ElRolo y esto es ComicFan. Hoy vamos a hablar de Luke Cage. Nacido y criado en Harlem, Nueva York, Carl Lucas pasó su juventud con la banda llamada Rivals. Junto a su amigo Willie Stryker, se convirtió en líder de la banda gracias a las solidaridades con los puños y la de Willie con las navajas. Lucharon contra la banda rival Los Diablos y cometieron pequeños robos, a menudo en nombre del deforme Sonic Caputo, también conocido como Hammer. Su adolescencia transcurrió entrando y saliendo de reformatorios. Comenzó a pensar que su destino era convertirse en uno de los mayores mafiosos de Nueva York. A pesar de su imagen intimidadora, se negaba a usar un lenguaje obsceno debido a la influencia de su tradicional abuela. Al darse cuenta de que sus actividades estaban haciendo daño a su familia, Lucas terminó por abandonar las bandas y decidió no durar buscando un trabajo legal. Mientras tanto, Stryker avanzó en los rangos de los bajos fondos, aunque ambos mantuvieron su amistad. Cuando las actividades de Stryker provocaron la ira de un sindicato del crimen rival, recibió una fuerte paliza y Lucas logró intervenir, salvándole la vida. La novia de Stryker, Riva Connors, rompió con él al temer su violento estilo de vida, buscando el consuelo en Lucas, con quien acabó prometida. Stryker se consideró deliberadamente humillado por Lucas y Reva. Se hizo con un envío de oraina perteneciente al señor del crimen, Corner Cotton Mall, y lo depositó en el apartamento de Lucas, llamando después a la policía. Lucas fue arrestado y condenado a 20 años de prisión. Stryker intentó reconciliarse con Reva, pero persiguido por rivales de la mafia, fue incapaz de protegerla de sus enemigos y la joven perdió la vida. Mientras tanto, el contacto de Lucas con su familia era escaso, debido al resentimiento de su hermano James, que le culpaba de la muerte de su madre. James se dedicó a interceptar las cartas de su padre, lo que llevó a que su padre e hijo terminaran dándose por muerte. En prisión, Lucas permitió que la ira de la muerte de Reva y la traición de Stryker y la supuesta muerte de su padre le consumieran, llevándole a varios intentos de fuga. Eventualmente fue transferido a la prisión Silk Gate, donde estudió derecho con la esperanza de poder limpiar su nombre, pero se convirtió en objetivo del sádico guardia Albert Rackham. Lucas se negó a doblegar su autoridad, consiguiendo el respeto de sus compañeros de prisión Comanche y Sombra. Cuando Rackham le propinó otra paliza, recibió una degradación de la que culpó a Lucas, a manos del alcalde Tyler Stewart. Más adelante, un investigador científico llamado Noah Burstein reclutó y se hizo amigo de Lucas como voluntario de un experimento para la regeneración celular, basado parcialmente en suero del supersoldado que había creado al Capitán América y el cual Burstein esperaba que pudiera curar enfermedades. Burstein introdujo a Lucas en el campo eléctrico activo por un compuesto químico llamado acetabaxidol. En un momento en el que Burstein dejó a Lucas desatendido, Rackham irrumpió alterando los controles con la esperanza de acabar con Lucas. El tratamiento fue acelerado más allá del nivel pretendido, lo que produjo una mejora en el cuerpo de Lucas que le proporcionó superfuerza e invulnerabilidad. Lucas escapó de prisión dejando atrás su camiseta agujereada, razón por la que los guardias le dieron por muerto y Stewart fue despedido. De regreso a Nueva York, Lucas impidió un robo en un restaurante por lo que recibió una recompensa de su agradecido dueño. El incidente le inspiró para usar sus poderes para el bien, aunque también para obtener beneficios. Abortó de la nueva identidad de Luke Cage, denegando de su pasado y como recuerdo de su tiempo en prisión. Se hizo con el uniforme de un artista de la fuga retirado y comenzó su carrera como héroe de alquiler luchando contra mafiosos y para cualquiera que pudiera pagar su servicio. Si el vídeo te gustó dale me gusta y compartilo y no te olvides suscribirte. ¡Nos vemos!